La presencia del Espíritu Santo La presencia del Espíritu Santo está aquí Todos hemos venido a alabar al Señor Alabarle la mañana, claro que sí Alabarle a mediodía Alabarle por la tarde Alabarle todo el día Alabarle la mañana Alabarle a mediodía Alabarle por la tarde Alabarle todo el día Sigue alabándole Sigue adorándole Sigue cantándole A nuestro Salvador Sigue alabándole Sigue adorándole Sigue cantándole A nuestro Salvador ¡Alaro que sí! ¡Aleluya! La presencia del Espíritu Santo está aquí Todos hemos venido a alabar al Señor La presencia del Espíritu Santo está aquí Todos hemos venido a alabar al Señor Alabarle la mañana Alabarle a mediodía Alabarle por la tarde Alabarle todo el día Alabarle la mañana Alabarle a mediodía Alabarle por la tarde Alabarle todo el día Sigue alabándole Sigue alabándole Sigue adorándole Sigue cantándole A nuestro Salvador Sigue alabándole Sigue adorándole Sigue cantándole A nuestro Salvador A la noche de la mañana A la noche de la mañana Sigue alabándole, sigue adorándole Sigue cantándole a nuestro Salvador Sigue alabándole, sigue adorándole Sigue cantándole a nuestro Salvador Sigue alabándole, sigue adorándole, sigue adorándole Sigue alabándole, sigue adorándole, sigue adorándole Sigue alabándole, sigue adorándole